... Nos encontramos aquí frente al Consejo Escolar de San Miguel, seguramente como un hecho figurativo, ya que el tema es que una medida cautelar frenó la municipalización del servicio alimentario escolar en la provincia de Buenos Aires. Seis consejeros escolares pertenecientes a municipios de Lanús, Quilmes, Berazategui, Cañuelas y Lomas de Zamora presentaron una medida cautelar ante el juez Luis Federico Arias quien dio lugar para frenar la municipalización del servicio alimentario escolar en la provincia de Buenos Aires. Esto estaba prescripto en el decreto 2077-16 dictado por el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires que ordenaba el traspaso del sistema alimentario escolar de la órbita de los consejos escolares a los intendentes. El juez en lo contencioso y administrativo de La Plata, Luis Arias, hizo lugar a la medida cautelar solicitada por estos consejeros escolares. Repetimos, con el dictado el mencionado decreto, la administración provincial pretendía emprender una prueba piloto y correr de sus facultades a los consejos escolares, otorgándoles la administración del servicio alimentario escolar que está dirigido a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social escolarizados en escuelas públicas de la provincia a los municipios que adhieran al mismo. Resaltó en uno de sus párrafos la solicitud de presentación de la medida cautelar que había entrado en vigencia. En otro punto del escrito, los consejeros escolares sostuvieron que el acto cuestionado resultó contrario a las disposiciones constitucionales y legales vigentes que expresamente disponen que los servicios educativos con exclusión de los aspectos técnicos pedagógicos estarán a cargo de los consejos escolares. En suma, debido al pedido de estos consejeros escolares, se frenó esta medida ordenada por el decreto 2077-16 dictado por el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires. Gracias.